Venimos para reempadronar y empadronar extranjeros. El objetivo es sacar de circulación los carnecitos naranja que tienen los empadronados ya de hace varios años y darle un carné nuevo que es un carné digital muy similar a nuestro DNI. Entonces, llegaríamos a que Candelaria sea el primer municipio con tener todos los carnés digitales de extranjeros. Nos quedan nada más que 53 personas. Ya pasó una persona recién, una señora, que vino tempranito, le hicimos el reempadronamiento. Y bueno, la idea es esa, que se acerquen primeramente los que están tan empadronados. Pero ahora, viene alguien que nunca se empadronó, también lo vamos a hacer ese trabajo. Lo vamos a empadronar por primera vez. Bueno, aclaramos para la audiencia, para la comunidad de Candelaria, que esto es exclusivo para extranjeros. Exactamente. Por ahí se acercó una persona que quería hacer el DNI argentino. Nosotros no estamos habilitados para hacer eso. Solamente en la parte de extranjero. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo, Juan, que ustedes no venían para Candelaria? Y mirá, después de la pandemia no volvimos más. Ahora volvimos la semana pasada. Estamos haciendo también un proyecto con el SPEM, que es el servicio de escuelas privadas, con el tema del voto joven. Estuvimos acá en una institución hace dos semanas. Pero queremos retomar el tema de empadronamiento. Queremos digitalizar lo mayor posible. Empezamos por Candelaria. Y este trabajo seguirá en el resto de la provincia después. Bueno, ¿por qué es importante que hagan este trabajo, el reempadronamiento o empadronamiento? ¿Por qué? Bien. El empadronamiento es, digamos, voluntario. Siempre el extranjero es voluntario. Por ahí hay confusión. El empadronamiento de extranjero va y se busca en el padrón nacional. No, nunca va a estar en el padrón nacional porque es voluntario. Él tiene que acercarse en el interior a los juzgados de paz. Acá nuestra mano derecha es el juzgado de paz de Candelaria. En el resto de las provincias también. Todos los juzgados de paz pueden hacer ese trabajo de empadronar. En posadas del tribunal. Pero es voluntario. Si ellos no se empadronan, ellos no van a aparecer en el padrón para votar. Lo importante es, acá en Candelaria, es tener todo digital. Ya tuvimos en las elecciones pasadas donde toda la ciudadanía votó con el Bocomi. El voto codificado a omisiones. Donde contamos ya con un padrón digital de las personas. O sea, con las tablets podíamos tener el padrón en tablet, no en papel. Lo importante es despapelizar también. Nosotros estamos en ese trabajo en el tribunal. Sacar todo lo que sea papel, utilización de papel. Ahora es todo digital. Tendríamos que lograr, acá en Candelaria, tener un padrón de extranjeros digital. Y con eso necesitamos que estos carnecitos naranjas salgan de circulación. Juan, ¿ustedes tienen disponible, digamos, una lista completa de todos los extranjeros que están faltando? O sea, ¿tienen datos de domicilio? ¿Tienen todo? Tenemos todos, tenemos identificada a cada persona con domicilio, con su DNI, con todo. Pero no queríamos focalizarnos solamente a venir a reempadronar. Si aquellas personas se quieren venir a empadronar por primera vez, cualquier ciudadano puede venir. Vamos a hacer este trabajo estos tres días. Pero esto no va a terminar acá. Vamos, si las personas que todavía cuentan con ese carnet naranja no se acercan en estos tres días, después iríamos a hacer un trabajo más focalizado y a buscar puntualmente a esa persona. Porque puede pasar que el ciudadano no esté más en la localidad, se haya empadronado hace muchos años y se cambió de localidad y no se reempadronó en la localidad donde esté. Puede ser que haya vuelto a su país de origen, puede ser que haya fallecido y nosotros no tenemos el acta de defunción y sigue apareciendo en nuestro padrón, pero falleció. Y al no contar con el acta, nosotros no le podemos dar de baja. Entonces, todas esas cosas son importantes. Porque después se escucha que dicen, no, apareció en el padrón, este está fallecido hace 10 años. Pero es un tema legal. Yo escucho, porque recorremos la provincia, los juzgados conocen, los jueces conocen a su población y me dicen, mire, esta persona murió hace 10 años. Perfecto, pero si yo no tengo el acta, yo legalmente no le puedo sacar del sistema. Me pasa con familiares que llaman al tribunal, che, mi papá todavía aparece en el padrón de extranjero. Perfecto, acercame el acta y yo le doy de baja. Ese es el gran problema de los padrones y por ahí la confusión de, no, aparece fallecido. Bueno, aparece fallecido porque no le puedo dar de baja legalmente. Claro, ocurre también que por ahí muchas amigas, amigos extranjeros estén trabajando ahora, ¿no? Exactamente, por ahí no tienen un permiso. Como le digo, estos tres días nosotros vamos a estar acá, al tribunal electoral con el móvil. Pero el juzgado de paz está habilitado todo el año a hacer este trabajo, a reempadronar o empadronarse. Acercan en cualquier momento, que tengan libre, un día libre, o una mañana, un ratito, al juzgado de paz y hacen el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros.